¿Y cómo evitar el golpe de calor y no me responda automáticamente diciendo me sirvo mi gaseosa helada, mi jugo de caja helado? Porque con eso lo que va a conseguir es tener más sed por la alta cantidad de azúcar que tiene, la alta concentración de azúcar y por el aporte calórico que son unas bombas calóricas. Hay formas inteligentes de mantenerse hidratado que no solamente es agua, que dirá que aburrido solamente tomar agua, no me gusta. Bueno, para hablar de este tema estamos con la licenciada Ángela Marreros. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. A ver, ¿a qué se le llama golpe de calor? Bueno, para empezar el golpe de calor se llama la sensación cuando una persona, puede ser de cualquier edad, empieza con lo que vemos, los síntomas son mareos, cansancio, inclusive pueden llegar a los desmayos. Esto se produce por las temperaturas elevadas y estos pacientes obviamente están deshidratados. Claro, o sea, una persona que está hidratada, que se protege con la ropa adecuada, no tendría por qué sufrir un golpe de calor. No tendría por qué, ¿no? Pero lamentablemente las temperaturas tan elevadas que tenemos están ocasionando que cada vez sean más comunes. Y entonces mareos, sensación de cansancio, incluso desmayos. Esos son los síntomas que se ven más comúnmente. ¿Cómo nos mantenemos hidratados? Hay gente que dice, no me gusta tomar agua, no me gusta, qué aburrido, quién se va a tomar ocho de vasos de agua al día o no sé cuántos litros de agua al día. ¿Cuáles son las necesidades diarias de hidratación? Normalmente hablamos de ocho vasos de agua que equivalen a un aproximado de dos litros, pero estamos hablando de esa cantidad debe mantenerse en temperaturas normales. Ahorita que estamos en épocas de calor, dos litros es muy poco, tendríamos que estar hablando de más o menos tres litros, tres litros y medio, porque tenemos lo que llamamos las pérdidas insensibles de agua. Estas se dan mediante la respiración y la transpiración. Esas cantidades no las podemos medir. ¿Por la respiración también perdemos? Perdemos moléculas de agua. Entonces cuando una persona está muy agitada, hay moléculas de agua que se van perdiendo. Muy bien. Entonces yo me imagino tres botellones de litro de agua y digo, qué horrible tenerme que tomar esto, qué aburrido. ¿Cuáles son las alternativas que no son ni gaseosas, ni jugos envasados? Claro. Bueno, el agua como tal, el agua embotellada, el agua purificada, claro, no hay nada que discutir, pero también tenemos alimentos que tienen un alto contenido de agua. Principalmente las frutas y las verduras tienen un contenido de entre 70 hasta 90% de agua. Entonces es una muy buena fuente. La sandía, por ejemplo, es un alimento que tiene una gran fuente de agua, sabemos que es jugosa. Igualmente las uvas, tenemos las mandarinas. Y la sandía no es tan dulce, no tiene gran aporte calórico. Uno puede comer sandía, una buena porción, te hidratas, es rico, tiene fibra. Claro. En cuanto a la sandía, se habla mucho del tema del azúcar. No es tanto la cantidad de azúcar que tiene, sino el índice glucémico. Eso sí es elevado, pero estamos hablando de un alimento que se tiene que comer también igualmente medido. Nunca nos vamos a ir al exceso. Dos, tres tajadas. ¿Medido cuánto es? ¿Qué porción es? Una porción más o menos, digamos un triángulo así, cortándolos en tajadas. Dos a tres tajadas estamos hablando de una porción adecuada para un adulto. ¿De ese tamaño? No, no, no. Esto cortado aquí, ¿no? Ya. O sea, cortado así, planamente. Ya. No, esto no es una porción, sería demasiado, claro. ¿Eso es demasiado? ¿Todo esto? Sí. Sí. ¿Te parece? La mitad sería una porción adecuada. En serio, ya todos estamos, a todos que nos pararon los pelos en el estudio arriba, el switcher me dicen, en serio, yo me como el triángulo, es un más, el doble de eso, o sea, la porción completa. Estamos hablando de que esta sandía va como un postre, ¿no? Ya. Acompañando un almuerzo. Claro. A una media mañana. Ya. Estamos hablando por el contenido de azúcar. De por el contenido de azúcar, ok. En todo caso, las naranjas, las mandarinas que tienen, al ser frutas ácidas, su contenido de carbohidratos y su índice glicémico es un poco más bajo. Ya. Y también es una bebida bastante hidratante. Lo ideal es comer los gajos de naranja más que hacer los jugos. Sí, hablamos de comer los alimentos en su estado natural, no como jugos, para poder conservar las porciones de fibra que tiene, ya que al licuarlos la fibra desaparece. De acuerdo, pero por ejemplo, el jugo de la mañana cuenta como ese plan de hidratación del día. Sí, claro que sí, porque está el contenido y aparte está el agua añadida. De acuerdo. Sí. Las uvas sí son calóricas. Las uvas son calóricas, pero también tienen alto contenido de agua. La ración adecuada es entre 6 unidades hasta 10. Exacto. ¿Quién se come 6 unidades de uva nada más? Es la porción que estamos comentando, como le decía, para hablar de porciones en cuanto a lo que es un acompañante. Ya. Sí, salimos a comer medio kilo de uva, creo, ¿no? Claro, ¿no? Nos comemos, no ese racimo, pero un racimo como el tamaño del puño de una mano. Tal vez, ¿no? Algo así. Uno así. Claro. Sí, es lo que se suele comer. Claro. Pero tenemos que tratar de moderar las porciones, ¿no? Ya. Recordemos que al día son 5 porciones de frutas y verduras. Ya. Ahora, si ustedes me van a decir, me voy a comer las 5 de golpe, bueno, ¿no? No sería lo ideal, pero bueno, ahí digamos que, claro, puedo estar comiendo mis 5 porciones en una sola comida. ¿Qué hay con los refrescos preparados en casa? Chicha, maracuyá, carambola, tenemos también esta hermbría, la limonada, la naranjada, que es naranja, jugo de naranja. Sí. Sí, claro, son bebidas totalmente adecuadas. Medir el azúcar nada más. Lo ideal es que cuando tomamos un jugo de frutas, como ya tiene azúcar como tal, no añadirlo, tal cual. Es lo ideal, ¿no? En caso de bebidas como, por ejemplo, la limonada, el maracuyá, sí creo que es inevitable por el tema de que son frutas muy ácidas. Claro. Pero, en general, las otras frutas sí tienen una cantidad de azúcar adecuada, por lo tal no es necesario añadir el azúcar. Un reemplazante del azúcar que sea saludable, me comentaba una nutricionista que era la stevia. Sí. Más que los edulcorantes artificiales. Sí, tal cual. La stevia es una corteza que proviene de un árbol, es natural, lo que sí hay que tener mucho cuidado porque se han visto, cuando compramos la stevia en polvo, a veces ha venido adulterada. Ok. Entonces, hay que tener mucho cuidado, revisar bien la etiqueta, sobre todo aquellos que son diabéticos y tratan de utilizarlo como reemplazante. Ya. Y mejor reemplazante que incluso la miel de abeja o la panela o la azúcar rubia. Sí, porque la miel de abeja, además de tener azúcar como tal, tiene otro componente que es la fructuosa. Ya. O sea, vienen dos azúcares combinadas, entonces no es tan recomendable. Lo ideal, lo que nosotros decimos es adecuar el paladar, ¿no? Sí. Ir bajando las cantidades de azúcar que consumimos al día de poco en poco. Y lo puede hacer además con sus hijos, empezar a crear ese hábito desde los pequeñitos, desde chiquititos, para que se acostumbren a no tan dulce. Sí, eso es lo ideal, que un pequeño no esté acostumbrado a tomar gaseosas, ¿no? Más allá del azúcar, tenemos el tema de que interviene con la absorción de calcio, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, lo ideal es acostumbrar el paladar. Si desde pequeños están acostumbrados, es mucho más fácil que mientras crezcan, eviten el consumo de azúcar. Claro, claro. Yo empecé hablando sobre el tema de las gaseosas y los jugos envasados. Sí. Y quiero que digas, o sea, yo, porque algo sé de nutrición, pero no soy la experta. Tú explícalo, por favor, Ángela, por qué es que hay que limitar el consumo, hacer al niño, nunca coma, te vas a tomar gaseosa, es difícil, pero... Sí, claro. ¿Por qué restringir y por qué evitar, tratar de evitarlo? Claro, una botella de gaseosa en su tamaño personal, por así decirlo, que es muy similar a esta composición, a este tamaño, que más o menos son 600 mililitros, tiene un contenido aproximado de 6 cucharadas de azúcar, ¿no? Entonces, esto es algo que un joven, un pequeño, sobre todo los pequeños, están tomando y no toman una a veces, ¿no? 6 cucharadas es un montón. Piensa nomás en la... Hay que pensar en la cantidad de azúcar que te pones en una taza de café. Una cucharadita, tal cual, te pones, ¿no es cierto? Para preparar tu café. Exacto. 6 cucharadas, es una bomba. Eso no solamente es en las gaseosas, también lo son en los jugos y también en el gatorade, que muchas mamás piensan que el gatorade es saludable. Ay, me gusta haciendo deporte, tengo que darle el gatorade. Claro, pensando que es más saludable, ¿eh? No te voy a comprar gaseosa, te doy un gatorade. O las bebidas hidratantes energéticas, las hidratantes, sí, ok, para no centrarnos en una sola marca. Estas bebidas para deportistas. Exacto. A ver, los jugos de cajas, si es jugo de fruta y te lo ponen en la caja, no jugo, aparece la naranja, la pera, la manzana y uno cree que es la fruta que ha pasado por un procesamiento y está en la caja. ¿Es así o son saborizantes artificiales? Tal cual. Se hizo una investigación en México donde se analizaron los jugos y se vio que en todo el total de un litro solamente 2% tenía de fruta. El resto era 2% que es nada. 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 Entonces el resto que es saborizantes, preservantes, colorantes artificiales. Y un montón de azúcar también. Y un montón de azúcar. Nos están engañando. Es que hay que hablar las cosas. Porque es bien fácil para la mamá meter en la lonchera la cajita de jugo, la cajita de leche chocolatada. ¿No es cierto? Estoy alimentando a mi hijo porque le estoy dando leche. Y además, bueno, la limonada si la preparo se le oxida, la chicha se le oxida, la papaya empieza a oler mal. ¿Qué alternativas les podemos dar a las mamás que ya estamos a un mes de que empiecen las clases, por si todo? Para el tema de la hidratación de los chicos. ¿Qué alternativas a eso? Nosotros recomendamos el agua sola, las bebidas frutadas que se puedan conservar lo mejor que puedan y las frutas en otro tipo de presentaciones. Porque inclusive muchas veces el tema del yogur, ¿no? El yogur tiene que estar refrigerado. Si no pierde su valor nutricional con el paso de las horas. Entonces las mamás dicen, yo se la mando a las 7 de la mañana y mi hijo toma a las 10 de la noche. Es un poco complicado. Claro. Por ello es que siempre recomendamos que vayan las frutas lo más frescas posibles en las loncheras más adecuadas posibles para que puedan acomodarse a las necesidades de los jóvenes. O sea, mandarles fruta y el ideal, sobre todo en época de verano que puede oxidarse. La bebida. Agua. Agüita de piña. Agüita de piña es excelente. O sea, de manzana, aunque como se tiene que hervir, de repente ya está caliente, pero tratar de que sí. Claro. Lo más, de ponerle hielo para que se mantenga. Claro, es una forma de ayudar a la conservación, ¿no? Ponerlo en hielo o tal vez tenerlo en la refri hasta el momento que ya se va. O tenerlo en la congeladora y sacarlo todo el día, sacarlo en la noche en la refri y ya está más o menos chilo todo fresquito. Claro, lo frío evita que el alimento se descomponga. Ok. Mario, ¿y qué me decías, por favor? Ah, agua de gelatina. El agua de gelatina o la gelatina. El agua de gelatina es una opción bastante buena, pero también es un alimento que tiene azúcar, debe ir como a heración. Sí, claro que sí. Puede ir fresca, en forma de agua o congelada, no hay problema. Ángela, qué bueno haberte tenido esta tarde. Huyan de las bebidas en caja, de las supuestas bebidas para deportistas, de las gaseosas. Que sea una cosa eventual para que su hijo disfrute, pero que no sea la norma en su casa. De verdad les digo, si uno quiere fomentar la obesidad en sus hijos y en su familia, eso restrínjalo. Lo mínimo indispensable, como una cosa así. Qué rico, hoy día nos tomamos una gaseosa, pero que no sea la norma. Exacto. Gracias Ángela. Nada de qué, muchas gracias. 3 con 57. Ay, perdón, perdón, perdón.